hola a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal hoy lo que les voy a traer es una nueva manera de acercarnos a la posibilidad de tener nuestra propia radio nuestra propia radio sin la necesidad de un programa en nuestra computadora bajo el sistema que sea sino nuestra propia radio desde nuestro teléfono celular y no hablo particularmente de realizar podcast sino justamente de realizar una radio en vivo primero que nada vamos a tener que descargar esta aplicación cool mike si es la aplicación que nos va a permitir tener nuestra propia radio desde el celular funciona bajo el formato de audio o jeje con dos variables o como ven acá o jeje opus y o jeje borbis que da mayor o menor calidad de acuerdo a la velocidad de acuerdo al bit rey que podemos configurar si está disponible en google play está disponible en plataformas alternativas como f droid y está disponible desde la misma página web con mike punto net si ustedes van a download van a poder descargarlo bien pero antes de ir a mostrarles la plataforma en sí les voy a mostrar cuál es el servidor porque también cuando hacemos una radio online nosotros tenemos dos bases de servicio una que es la más clásica y quizás la más sencilla de manejar que es shoutcast y la otra que es como yo lo digo en castellano y se casas ice cast uno de los mejores servicios que usaba yo hace mucho tiempo y me sorprendió en el hecho de que todavía siga activo con mayores seguridades inclusive que antes es gis punto tv gis punto tv es una plataforma que nos permite crear nuestra propia radio online de manera gratuita como hacemos esto tenemos que entrar a la página de gis gis punto tv y debemos crear nuestro canal si tenemos que registrar nuestro punto de acceso tenemos que llenar los puntos que están en rojo el código el punto de acceso acá les dice cómo tiene que ser el punto de acceso el nombre del punto de acceso debe terminar en punto oje geo punto mp3 y no puede tener caracteres especiales si en este caso siempre que creemos una radio para culme debe ser punto ojeje no sé radio tucumán punto ojeje colgamos nuestro correo en la descripción de nuestra cara de nuestro canal palabras claves si nuestro canal es público o no si tenemos un sitio web si tenemos un logo y qué tipo de contenido vamos a dar nosotros si va a ser en vivo si va a ser de a partir de archivo en la especie de podcast que transmitamos cada tanto o ambos y particularmente en mi caso yo elegíamos ustedes le dan tilda en el cuadrito de los términos y condiciones y no van a tener de primera mano los datos de su radio sino que van a tener que enviar un correo a gis comentando de la descripción de su canal y cuál es el sentido porque al ser algo comunitario lo que se espera es que no haya temas relacionados a propaganda política o a temas que puedan llegar a ser algo espinosos en ese sentido ustedes tienen que dar una descripción de su canal para qué lo van a usar y mandar el correo gis le devolverá el correo con todos una vez que analice la situación con todos los datos para hacer el setup para configurar su cuenta en mi caso lo creó una noche de la mañana ya tenía el correo ahora bien vamos a cool mike tiene una interfaz bastante particular esto que ven aquí en amarillo son los es el control de volumen esto de acá arriba del control volumen es la voz el audio tenemos para compartir la transmisión directamente por whatsapp por telegram por todas las plataformas que nosotros queremos compartir y tenemos nuestra configuración particularmente no les puedo mostrar la configuración en sí porque van a ver los datos de con los que tengo configurado pero básicamente lo que les pide es el nombre de la radio el password el punto de acceso el punto de acceso siempre va como barra invertida el nombre punto o jeje cuál es la particularidad que tenemos acá si yo le doy start live stream vamos a ver si se puede por lo que estoy compartiendo pantalla si lo de start live stream estamos en vivo si estamos en vivo no ven movimiento en las barras de audio porque justamente primeramente lo estoy utilizando como parte de transmisión de pantalla tienen para compartir un clip de audio cuál es la particularidad de compartir el clip de audio y quizás las limitaciones de cool mike es para compartir archivos o jeje si ustedes quieren pasar un fragmento de un discurso un fragmento de una canción tienen que tener en claro lo siguiente van a tener que abrir el archivo en su reproductor de música interno y manejar un poco el volumen si obviamente que esto cool mike nos permite trabajar tanto desde lo que es el micrófono incorporado en nuestro teléfono como de un micrófono de auricular sí y en ese sentido tienen que ir manejando los parámetros de volumen que salen cuál es la situación la única situación y el único cuidado para tener para transmitir desde el celular dejarlo en silencio al teléfono no en modo no molestar como tengo yo ahora sino en silencio para no tener ningún inconveniente ni ningún ruido que salga en la transmisión sí porque toma también el audio interno el sonido interno del teléfono en fin esto es cool mike y esta es una manera de poder transmitir en vivo nuestra propia radio desde nuestro teléfono celular espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en otra ocasión